Cuenta la leyenda que después de cuatro soles creados y destruidos, los dioses se reunieron para crear un quinto sol. El dios Nanahuatzin se sacrificó para ser el nuevo sol, pero pasaban los días y el nuevo sol no se movía. Los dioses preocupados se sacrificaron ellos mismos, pero el dios Xolotl, que es el dios perro de las monstruosidades y el gemelo oscuro de Quetzalcóatl, se rehusó a sacrificarse y huyó. Xolotl era un excelente brujo y se convirtió en un maíz doble para esconderse, pero los dioses lo encontraron. Huyó nuevamente y se transformó en un maguey doble, y cuando lo volvieron a encontrar, se tiró al agua y se convirtió en ajolote. Y aún así, Quetzalcóatl lo encontró. Ah, digan lo que quieran, Xolotl se salió con la suya. Mira nomás qué contentos y tiernos se ven los ajolotes. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué cosa mágica son los ajolotes? Nada más viéndolo, el Ambistoma Mexicanum ya se ve bastante mágico. Parece que ese penacho es la envidia de Quetzalcóatl. En realidad son sus branquias que usa para respirar, pero eso no es lo suficientemente mágico para los ajolotes, porque también pueden respirar por la piel, de forma bucofaringea, o pueden tragar aire por la boca y llevarlo a sus pulmones. Y esas branquias esconden otro poder. En 1863, el zoologo Auguste Duméryl recibió seis ajolotes para su estudio. Él pensaba que le habían entregado larvas de alguna especie de salamandra, pero un día vio que su única hembra ajolote, que según él aún no era adulta, había puesto huevos. ¿Cómo era posible? Los ajolotes son del orden de las salamandras y los tritones. Estos animales suelen tener branquias externas cuando viven en el agua, y las pierden cuando llegan a la madurez sexual y salen del agua. Los ajolotes, que están bastante adaptados al agua y que al parecer no se quieren salir de ahí aún cuando maduran sexualmente, conservan sus branquias externas y otras características neoténicas, como dientes poco desarrollados, una aleta dorsal que recorre casi todo su cuerpo, unos ojos sin párpados que te miran con ternura y una cabezota como de bebé. A conservar características neoténicas en un estado adulto se le conoce como pedomórfosis. En los ajolotes, conservar sus características neoténicas, además de hacerlos lindísimos, les permite vivir un promedio de seis años en estado silvestre y diez en cautiverio. En raras ocasiones metamorfosean completamente y viven solo uno o dos años más. También fue Auguste Duméryl quien se llevó una segunda sorpresa cuando algunos de sus ajolotes nacidos en laboratorio se transformaron en salamandras adultas. Aunque Auguste nunca descubrió el misterio, hoy sabemos que, en los ajolotes, la glándula hipófisis no produce la hormona tirotropina que regula la metamorfosis completa, pero bajo condiciones de estrés se puede producir. En su intento por entender por qué algunos de sus ajolotes ya no eran larvas sonrientes, sino salamandras adultas, Duméryl empezó a cortar poco a poco sus branquias. Por tercera vez, este monstruo del agua lo sorprendió. Empezaron a regenerarlas. El ajolote tiene una capacidad de regeneración de tejido impresionante. Puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo, incluyendo su columna vertebral, retina, corazón y hasta el 40% de su cerebro. Además, puede aceptar órganos y extremidades de otros ajolotes sin riesgo de rechazo. Claro que la mayor parte de los animales tenemos capacidades de regeneración. Las hidras se pueden regenerar a partir de un par de células y los pulpos pueden hacer crecer sus tentáculos, pero los vertebrados tenemos una capacidad de regeneración mucho menor. Podemos regenerar una parte de nuestro hígado, pero no podemos hacernos crecer una pierna a voluntad. No es el caso del poderoso ajolote. ¿Cuál es su secreto? En el 2018 se secuenció su genoma y se obtuvo una secuencia de 32 mil millones de pares de bases, mientras que el genoma humano solo tiene unos 3 mil millones de pares de bases, o sea, unas 10 veces menos. Pero a pesar de la diferencia de tamaño, los genes son similares y codificamos casi la misma cantidad de proteínas. Lo que cambia es la forma en la que se regula la expresión genética. Entonces, ¿podríamos regenerar nuestras extremidades y órganos? Algunos científicos creen que sí. Se ha visto que en los ajolotes, los macrófagos y el factor de crecimiento transformante beta son esenciales en la regeneración, y ambos están presentes en los humanos. También se ha visto que en nosotros es posible regenerar partes de nuestro dedo siempre y cuando haya quedado suficiente epitelio de uña. Así que, aunque medio perdida, tenemos la capacidad de regenerarnos y los científicos esperan revivirla. Espera, espera. Esa capacidad de regenerarnos suena muy bonita, pero ¿no podría ocasionar un crecimiento incontrolable y causar cáncer? Pues resulta que los ajolotes también son bastante resistentes al cáncer. Por estas razones el ajolote es tan preciado como animal de estudio. Además, los ajolotes se reproducen facilísimo en el laboratorio. De hecho, los ajolotes albinos son principalmente criados en laboratorios. Esa pigmentación, o más bien esa ausencia de pigmentación, los haría sumamente visibles en su hábitat natural. Su color en la naturaleza es negro, marrón o verde oliva para confundirse con el fondo. Además, tienen cierta capacidad de alterar su color para camuflarse mejor. El problema es que, aunque los ajolotes se reproducen muy bien en el laboratorio, la gran mayoría de los ajolotes provienen de esos seis ajolotes de Duméryl. Eso ha causado problemas de endogamia y ya se han tenido que hibridar con sus parientes cercanos, la salamandra tigre. Bueno, ¿y por qué no nada más juntar ajolotitos de laboratorio con ajolotitos de la naturaleza? Y pum, bebés ajolotitos por todos lados. Eso hubiera sido sencillísimo en 1998 cuando había 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado en los canales de Xochimilco, de donde es endémico, pero actualmente se cree que sólo quedan entre 50 y 1.000 ajolotes en la naturaleza. Una de las principales causas de la reducción de los ajolotes ha sido la desviación del agua de los manantiales para consumo humano. Con ello, el complejo lacustre ha perdido 98% de su superficie inicial, además de su contaminación por la descarga de aguas negras. Otras causas importantes se han dado por la venta ilegal como mascotas, alimento o medicamentos sin evidencia científica, la introducción de especies invasoras como la tilapia y la carpa, que no sólo compiten por el alimento con los ajolotes, sino que también se comen los huevos de ajolote, la contaminación del agua por el uso de fertilizantes y pesticidas y el turismo recreativo intenso han extinguido casi por completo a este mágico animal. Hoy en día se llevan a cabo diferentes programas para recuperar a los ajolotes, desde restaurar el lago de Xochimilco a través de la recuperación de la tradición de agricultura por chinampas, que no requiere de fertilizantes ni pesticidas y que también sirven como refugio para los ajolotes y el saneamiento del agua, hasta la reproducción de los ajolotes en cautiverio para su posterior liberación en humedales semiartificiales. En el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM tenemos el proyecto Chinampa Refugio. Chinampa Refugio busca mejorar la calidad del agua para el ajolote. Chinampa Refugio busca también producir hortalizas y plantas medicinales de forma agroecológica y por el otro lado crear estos refugios para la biodiversidad. Los refugios se crean haciendo canales dentro de las chinampas. En los extremos de estos canales hay biofiltros que están elaborados con plantas nativas acuáticas. Estos biofiltros lo que hacen es evitar el paso de contaminantes microbiológicos y metales pesados y por otro lado funcionan como una barrera para impedir el paso de especies exóticas como la carpa y la tilapia que son depredadores del ajolote. Se ha demostrado que al mejorar la calidad del agua en los refugios, los ajolotes pueden desarrollar su ciclo de vida de manera natural en su hábitat natural. Hemos visto que cada uno de estos refugios puede albergar entre 200 y 300 ajolotes y para continuar con la recuperación de la especie y su hábitat creamos la campaña Adoptas Cholotes en donde puedes apoyarnos a través de la adopción virtual de ajolotes o de chinampa refugio. Esto para poder seguir continuando con nuestro trabajo de investigación científica y de conservación de la especie. Al día de hoy hay 40 chinampas rehabilitadas, 36 refugios, 71 biofiltros, lo que en total equivale a 5.5 kilómetros lineales de canales rehabilitados. Con tu apoyo podemos seguir trabajando en la investigación para la conservación del ajolote mexicano y su hábitat. Súmate a nuestra campaña y pues gracias por apoyar la causa. ¡Ah! Y claro que el Ambistoma mexicanum no es la única especie que se mantiene joven por siempre. En México hay otras 16 especies que conservan su estado neoténico, pero también están restringidas a un hábitat específico y se han visto afectadas por la actividad humana, y su estado de conservación es crítico. Así que… a cuidar nuestros cuerpos de agua para poder seguir teniendo a los mágicos ajolotes por mucho más tiempo. ¡Curiosamente! Agradecemos al Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM su participación en este video. Para adoptar un bello ajolotito solo ingresa a restauracionecológica.org-adopciones. Dale mucho amor a este video y compártelo con todos.